Al gran pueblo argentino, salud. El gobierno está intentando implementar falsamente denominada cobertura universal de salud, CUS, junto a la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud, un sistema impuesto por el Banco Mundial que consiste en reaccidar el presupuesto del sistema público de salud al sector privado, garantizando solo una canasta básica de servicios de forma gratuita, donde la población deberá pagar por las prácticas sanitarias que queden por fuera de esta, eliminar el Ministerio de Salud no es meramente un cambio de nombre y organigrama. Con esta medida impuesta por el Fondo Monetario Internacional, se ponen en peligro la gran mayoría de las políticas públicas que dependen de esta cartera. Este retroceso histórico implica la pérdida del poder de rectoría y de conducción estratégica de la política sanitaria nacional, permitiendo el avance incontrolado de las fuerzas del mercado y vulnerando no solo los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que acuden al sistema público de salud, sino que a su vez impacta negativamente en los millones de afiliados y afiliadas de la seguridad social. Debemos recuperar nuestro derecho y la niegable a la salud, exigiendo la restitución de todas las políticas públicas que sufrieron las consecuencias del ajuste, el vaciamiento, la desinversión y la sobre ejecución presupuestaria, para así devolver a la ciudadanía el Ministerio de Salud que le pertenece. ¡Gracias!